Hola, muy buenas, José. Javi, de 75 minutos. Encantado. Vaya día hemos pillado, ¿no? Sí, un poco más. Esta es La Finca, la Isla Mínima. La Isla Mínima, sí. ¿Por qué tiene ese nombre? Tiene el nombre porque la finca quedó ubicada entre el margen antiguo del río, y el nuevo margen del río. ¿Y tú a qué te dedicas aquí en la finca? Bueno, yo me dedico al mantenimiento de las instalaciones. Nos encontramos dentro de La Finca, la Isla Mínima. Está situado el poblado de San Lorenzo del Guadalquivir. También tenemos visitas para ver la finca. ¿Y tú te encargas un poquito de hacer un poco de guía, sí? Muy buenas. Buenas, buenas. ¿Qué tal? El día que nace, la que día. ¿Y cómo viene con abanico? Yo no tengo muchas caladillas. Muy buenas. Ustedes son la visita, ¿no? Sí, vamos a la visita. Bueno, vamos a empezar la visita y vamos a empezar por aquí, por lo que es la zona del Bach, que era donde los trabajadores en aquella época venían aquí a su tiempo de ocio y demás. Aquí tenemos algunas fotografías de lo que se hacía en aquella época, el trabajo que se realizaba en aquella época, que era prácticamente todo a mano. ¿Cuánta gente llegó a vivir en este pueblo? Unas 300 personas, aproximadamente. Teodora, ¿me dejas acompañarlo un poquito? Venga, esto es un chiquitillo, ¿no? Bueno, yo... Yo me agarro a ti, venga, vámonos. Aquí suele ser el tiempo así, ¿no? No. Pero vamos, cuando es la fuerte. Cuando dicen que alguien aquí es colono, ¿a qué se refiere? A que tiene tierra de propiedad. Ahora tiene tierra suya. Sí, tengo yo, me quedé viuda y tengo 14 tallas que las llevo yo. ¿Le gusta a usted? Me gusta. Pues yo he tenido un buen maestro. ¿Sí? ¿Quién es? Mi marido. ¿Trabajabais los dos en el arroz? Juntos, siempre. Siempre. Él llenaba... Yo le cargaba los sacos, él los amontonaba, siempre hemos trabajado juntos. ¿Qué lleva aquí, Teodora? La alianza de mi marido. Ah. Eso me va a llevar y lo llevo también. ¿Cómo se llamaba? Juan. Juan. Lo mejor del mundo. Era mi mejor amigo, mi marido, mi hijo del mundo. El mejor padre y... Solo que te digas poco. Solo que te digas poco. No habrá día que no te acuerdes. Uf, te va a ir. Dios ha querido que se me vaya, mi hijo del mundo. ¿Y cuándo se va a retirar usted, Teodora? Ojo, cuando me muera. ¿Dónde? ¿La iglesia? Es. ¿La conocía usted? Sí, he venido a muchas bodas aquí. ¿Es bonita? Bonita. Vamos a verla. Lo más interesante de la iglesia de San Lorenzo es la imagen del Cristo, que la talla es de buizar. Y bueno, una de las curiosidades que tiene el altar también son las flores que tiene, que están hechas con pequeñas conchitas de mar. Y había misas todos los domingos. Sí, sí, claro, tenían su misa los domingos, para los creyentes, claro. Otra curiosidad que tiene el Cristo es que tiene un clavo en cada pie. ¿Qué os imagináis que pedirían los hombres que trabajaban aquí? Cuando ya se ha recogido el arroz que llueva para poder sembrar el año siguiente, cuando se va a sembrar que no llueva para poder trabajar, es lo que siempre se suele pedir a los santos. La película La Isla Mínima, ¿cómo ha cambiado un poco la vida por aquí? En todo, porque antes estaba siempre que no era conocido. ¿Y ahora habéis hecho famoso de golpe? Sí, sí, llena de coches, fines de semana de gente de por ahí. Vamos, y tú estás deseando que hagas la segunda parte, ¿no? Yo sí, yo sí. Además que yo estuve de figurista. ¿Ah, sí? Entonces, claro. A ver si ahora para la segunda me contratan otra vez. Oye, ¿habéis visto todas las películas? Sí, sí, yo sí. Estas eran las típicas casas, cada una enumerada. ¿Y es donde vivían los trabajadores? Los trabajadores, correcto. Venían con la familia, me imagino. Claro, claro, con la familia. El poblado tiene entre 49 y 50 casas. Yo vivía aquí hasta los 7 años, 8 años, que ya me fui a Isla Mayor. Se modernizó un poco la maquinaria en el campo y demás. Ya sobraba mano de obra y ya la gente, pues, empezó a desplazarse, pues, al pueblo, a Isla Mayor, a Puebla del Río. Estos son casas de colonos. Sí. ¿Tú sales también en la película? Yo salgo también al final de la película. Yo lo que hago es meterme sobre un almorrón, ya para empezar a hacer gama, ¿no? ¿Estás contenta, orgullosa de tu participación? Estoy muy contenta, se ve muy poquito, pero estoy muy orgullosa. Pero estás ahí. Y ya por último, os voy a enseñar lo que era el colegio de la época. El colegio tenía dos aulas, niños y niñas, porque antiguamente no había clases mixtas. ¿Y había un profesor y todo? Claro, había dos profesores, uno por cada aula. Uno para niños y otro para niñas. Bueno, pues aquí acaba la visita. Venga, hasta luego. Hola, muy buenas. Carlos, tú eres uno de los dueños de la finca, ¿no? Uno de ellos, sí. Bueno, somos cinco hermanos, más mi madre. ¿Quién fue la primera persona de tu familia que se vino aquí? Mi abuelo. Él venía de Ronda. Nació en Ronda y de ahí conoció a mi abuela, que ya tenía una finca por la zona y de ahí conoció todo el terreno y invirtió aquí. Por curioso que pueda parecer, en principio, no pensando en el arroz, ¿no? No, él empezó pensando en el ganado. Nosotros producimos en torno a las 10.000, 11.000 kilos de hectáreas. Este es del que se recogió ayer y antes de ayer. Esto es para semillas, una alternativa más de negocio que tenemos dentro de la empresa. La producimos con el mayor cuidado para que esté limpio, para que esté en perfectas condiciones para el año que viene servir para semillas, para otras fincas. Nosotros tenemos en torno a 20 personas, dependiendo de la temporada. ¿Qué tal? ¿Racisco? ¿Racisco? ¿Tú cuánto tiempo llevas trabajando aquí? Pues yo llevo desde los 17 años. ¿No estuvisteis viviendo también aquí? Aquí estuve yo desde los 4 años. He vivido al lado del bar y lo que era un poco más allá. ¿Con tus padres? Pues mis padres estuve en el colegio. ¿Y ahora cuando la ves vacía? Ahora cuando la ves vacía, mis padres ya se me han ido los pobres, pues digo muchas veces tanto y digo, quisiera volver atrás aunque estuviera aquí por tenerlo a ellos. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Carlos Carmelo y José. Encantado. Bueno, ellos son los propietarios de esta vivienda y de la barca que cruzaba el río. ¿Desde cuándo ya no salen? De la barca hace ya 10 años. ¿Y la casa esta? Aquí no han hecho la película que han hecho ahora. La de la Isla Mínima. ¿Y sabe qué parte grabaron aquí? De esa no. ¿Has visto la película? No, no la han visto. Aquí era donde vivían en la película los padres de la niña. Por las ventanas, ponían los focos, ponían... Había aquí muchos alejos. ¿Y todo eso gratis? ¿Algo, algo te dejarían? Algo, hombre, algo, algo. Trae, entonces te dejo. Venga, vamos. Venga. ¿Le cambiaron la decoración o la decoración? No, no, le hicieron casi como está. Yo venía a echarle de comer a la perrita que tenemos aquí y estábamos grabando ahí y... Yo vengo a echarle de comer a mi perra. Uf, pues esta cocina tiene que tener... Uf, 60 años tiene que tener. 60 años. Yo era muy chiquilino y ya estaba hecha. Y tengo ya 71 años. Vamos, me enseñas el dormitorio. No hay ya. ¿No veis? ¿Y aquí grabaron también? Aquí, aquí tienen que grabarlo. ¿Esto qué es? Eso es para coger los ratones. Cuando tiras ahí del pan, que está ahí, hace así. Y ya se queda metido adentro. ¿Y ha cogido mucho? Oh, sí que ha cogido mucho. Muchos ratones aquí. ¿Y viene mucha gente ahora para ver la casa? Uf, viene... Aquí venían los autobuses. Así. ¿Para ver la casa? Para ver la casa. ¿Porque había salido en la tele? Y me decía la gente, yo, cobra, cobra, que viene aquí a ver esto. Acuérdeme, cobra, que viene a cobra, que vea a quien quiera. ¿Y va a ver la película algún día? Hombre, me gustaría verla. ¿Apaga usted la luz? La luz está... ¿Qué es un burgajo? Estos son burgajos. Y los burgajos son... ...como caracoles, pero más grandes. Esto es porque ha llovido, ¿no? Ah, mira. Mira, hay otro. ¿Y estos están buenos? Están buenísimos. ¿Y qué está? ¿Más buenos o menos? El caracol está más bueno. ¿Son todos los gatos suyos? Aquí son todos. ¿Él qué, sobrino? ¿Tu sobrino? Este sobrino rico. Francisco, encantado de conocerle. Aquí sois una familia de barqueros todos, ¿no? ¡Sobrino! Este barco ahora va para Sevilla. Para Sevilla. Hay que esperar para entrar. Hay que esperar. Das kilómetros en la vera y entonces si te quejas en la vera te puedes volcar la embarcación. ¡Sobrino! ¿Recuerdas la primera vez que te echaste aquí al río? Chicos, chicos. Tendría por 13, 2 o 3 años. A ver, ¿no me caeré o sí? ¿Qué profundidad tiene esto? Esto puede tener 14 metros, 16 por algunos lados. ¿Todos los pájaros que hay allí? Los pájaros son los que hay los que se quedan aquí. Esos son garzas. Ellos vienen de día porque ellos comen de noche. Y ahora después de noche vienen otros pájaros a dormir. Que son los espuros away y los moritos y eso que duermen los carlitos. ¿Se turna? Se turna. ¿Disfrutas tú cuando paseas por aquí? Sí, sí, me gusta, me encanta pasear por el río. ¿Tú aquí lo que hacías? Pesca angula, con los barcos pesca angula. Lo que pasa es que le han echado 10 años de veda a la angula. ¿Y tres años ya parados? Esto ya en tres años parados. Ahora mismo los dueños de los barcos son los pájaros. No, exactamente. Tienen problemas. Si no coge pescato, tienen problemas. ¿Qué multa le podría caer a alguien que cogieran ahora mismo? Con la angula hasta 30.000 euros han echado algunos de multa. ¿Los que os dedicaba ya a la pesca angula, a la que hacéis? El pescato cangrejo y el paro y el cangrejo y cuatro peos en la calle por ahí. Me hubiera gustado haberte dedicado a otras cosas. Yo tengo todos los carneles de camión, he trabajado con los camiones de carneles de trailer, he trabajado en la carretera, pero que me gusta más la pesca. Tú eres más de río que de carretera. Tú eres más de río que de carretera. Lo que pasa es que cuando hay que hacerlo puedes hacer todo con la vida, para comer y todo, y vivir y ya para adelante. ¿Cuántas hay, Pedro? ¿Qué son para ti las maris? Bueno, lo mismo es mi vida. Lo mismo es por mí en mi vida. Muchísimas gracias por todos. A ver. Hasta luego.